Tecnológico Nacional de México, Campus Gustavo Amadero. Nos encontramos ubicados en la Alcaldía Gustavo Amadero, frente al Metro Villa de Aragón en la Ciudad de México. Oferta educativa. Ingeniería industrial. Ingeniería ambiental. Ingeniería en logística. Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones. Ingeniería en gestión empresarial. Contamos con la certificación ISO 9001 y la certificación de gestión ambiental ISO 14001. El modelo de formación dual es un modelo educativo con un proceso de educación que combina los estudios con una fase teórica, aula, y una fase práctica, empresa. Ven y conócenos. Contáctanos. Todos somos TQNM.